Un sentimiento de gratitud se demuestra con un abrazo. Un abrazo que reconforta, protege y te llena de confianza. Quien te da un abrazo sin saber nada de ti es alguien con un espíritu maravilloso, que tiene fe en las personas y cree en la magia de transformar cientos de vidas con solo una acción. Yo creo que es el mayor anhelo de todos, lograr nuestros colombianos, personas de bien, personas exitosas y que nosotros hayamos tenido la posibilidad de aportar en ese proceso y en ese logro de esos éxitos. Hemos recibido muchos abrazos cada año, de personas que no nos conocen pero están dispuestas a darnos una oportunidad. A diario nos ayudan a construir y a encontrar el verdadero significado de ser un gran colombiano. Conocí a Huella Gran Colombiano. Me enamoré. Hoy tengo un nuevo amor en mi corazón y quiero compartirlo con todos los empresarios antioqueños y colombianos. Desde hace poco hago parte también de los beneficiarios de las becas que ofrece el Politécnico Gran Colombiano y me siento supremamente orgullosa de la empresa donde trabajo y todas las cosas de responsabilidad social que hace para la gente. Por esto quiero agradecer a Huella Gran Colombiana por abrazarme, por poner a mi lado a esos ángeles que sin saber mi nombre me ayudan a construir mis sueños y dejan una gran huella. Atentamente, un gran colombiano de corazón. Conocí a Josh Luan. Sonido del esИngelof británico.